¡Pink Pong! ¡Suscríbete! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! Creo que mi familia se convirtió en zombies. ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Pong! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Pong! ¡Es la medicina que Pink Pong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¿Ahora dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Af! 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 ¡Eso me asustó! Pero, ¿dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Oh! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No! ¡No está! ¡¿Dónde podría estar?! ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia tiburón! ¡Oh no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! 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 ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Tibfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien Fue un día difícil para todos Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? Brujadero, brujadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Abracadabra! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cucú! Esqueleto dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Crac, crac, crac! Zompidero, zompidero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Te tengo! Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¡Ah! ¿Y qué hacen ahora? Brujadero, brujadero, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción. ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Oh! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad. ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto dedo, ¿qué haces tú? ¡Chúmbala cachúmbala cachúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Zombí dedo, zombí dedo, ¿qué haces tú? Asustarte, asustarte, voy a atraparte. ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado, ¡esto es muy divertido! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Hola, amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. Nos convertimos en tiburones zombies. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! Hoy prepararé la sopa de Halloween. Y necesito aletas de tiburón. ¡Mmm! Lo siento, pero tendré que usar sus aletas. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. ¡Volvemos a mi castillo ahora! ¡Ja, ja, ja! 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 Mami, papi, abuela, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Castillo de la bruja! ¡Meh! Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. ¡Meh! No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¡Ja! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Amigos, tengan cuidado. ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros. ¡Ja, ja, ja! Pero será muy, muy difícil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente. ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! Cabeza redonda y dientes cuadrados. ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En la noche de Halloween! No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. ¡Así podremos cruzar la lava de forma segura! ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela. El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela en la noche de Halloween. ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Jejejeje! ¡Truco trato! ¡Queremos dulces! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! ¡Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? ¡Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio! ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja! ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Brrr! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Tibura Pepe! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Oh! Amigos, gracias a ustedes mi familia ya está a salvo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se fijan en los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan en zapatos. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco. ¿Pegan el qué? Cuando el reloj marca las seis, las calaveras suben al hué. ¿Suben al qué? Cuando el reloj marca las siete, las calaveras pierden los hientes. ¿Pierden los qué? Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras tomen bizcocho Comen el che Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala 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 Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras llegan en la nieve Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras balan al revés Cuando el reloj marca las once Las calaveras no se reconoce Cuando el reloj marca las doce Las calaveras nerviosas se ponen Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chubalaca chubalaca chubalá Chubalaca chubalaca chubalá Chubalaca chubalaca chubalá Chubalaca chubalaca chubalá Chubalala la la ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes, se llevaron todos mis juguetes ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Hmm, se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados Así es, y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm... Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a Tiburón Papá Ladrona por aquí Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Buen trabajo, tiburón abuela ladrona con rayas naranjas y negras! ¡Buen trabajo, tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! Mmm... ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Qué? ¡Pinkfong Policía! ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marino No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Aquí da mucho miedo ¿Dónde estamos? Oh, querido Llegó otra vez ese momento del año, ¿no? Sí Halloween está a la vuelta de la esquina Estamos en El parque de diversiones abrujado Durururururú, el Halloween Dururururú, es tenebroso Dururururú, atracciones de monstruos Dururururú, son tenebrosos El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas El caballito momia da vueltas, 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 vueltas El caballito momia da vueltas, vueltas ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas ¡Aperador Halloween! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira La olla de la bruja Gira, gira, gira Mi poción mágica está casi lista La olla de la bruja Gira, gira, gira Gira, gira, gira ¡Está lanzado un hechizo! La olla de la bruja Gira, gira, gira ¡Aterrador Halloween! ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy! ¡Casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! ¡Durururururú el Halloween! ¡Dururururú es tenebroso! ¡Dururururú atracciones de mofros! ¡Dururururú son tenebrosos! La montaña rusa zómbi hace zum, zum, zum Zum, zum, zum Zum, zum, zum La montaña rusa zómbi hace zum, zum, zum ¡Estamos llegando por ustedes! La montaña rusa zómbi hace zum, zum, zum Zum, zum, zum ¡Es super rápida! La montaña rusa zómbi hace zum, zum, zum ¡Aterrador Halloween! Esta vez montémonos en una menos aterradora ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea La rueda de esqueletos traquetea Chúbala ca, chúbala ca, chúbala La rueda de esqueletos traquetea, traquetea ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea Chúbala ca, chúbala ca, chúbala Durú, durú, du el Halloween Durudurudú es tenebroso Durudurudú atracciones de monstruos Durudurudú son tenebrosos Durudurudú es Halloween Durudurudú es tenebroso Durudurudú atracciones de monstruos Durudurudú son tenebrosos ¡Feliz Halloween! ¡Ah! ¡No! ¡Hola amigos! ¡Estoy disfrazado de tiburón zombie para Halloween! ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? ¡Oh! ¡Hola tiburón bebé! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino ¡Hola vos tiburón! ¡Bueno! ¡Lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola pequeño bebé! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Gusten conocerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡No llores! ¡Oh! ¡Qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción Aquí estoy! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¡Ajá! 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 ¡メhá! ¡Bgravá! ¡Ajá! ¡Pues aquí estoy! Pequeño bebé, ¿vamos a dar un paseo? ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡El bebé se debió asustar! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Vampiro! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Vampiro tenebroso! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pequeño bebé, debes estar hambriento ¡Prepararé tu fórmula! ¿Debería mezclar la fórmula para el bebé? ¡El bebé estaba hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Mmm! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bruja misteriosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé ¡El pañal sucio va directo a la basura! Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, bruja! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia tiburón zombie! ¿Qué les parece aterradora? ¿Un bebé? ¡Oh! ¡Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato! ¡Oh! ¡No llores, bebé! ¡Te cantaremos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón zombie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias por cuidar también del pequeño bebé! ¡Ahora volveremos a casa! ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¿Qué es este lugar? Muévete como lo hace la bruja Muévete como lo hace la bruja De lado a lado, arriba, abajo De lado a lado, arriba, abajo De pie y sentado, sentados de pie De pie y sentado, sentados de pie ¡Para! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Muévete como lo hace el zombie Muévete como lo hace el zombie Patea, patea, izquierda, derecha Patea, patea, izquierda, derecha Brazos al frente, uno y dos Brazos al frente, uno y dos ¡Para! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Muévete como lo hace el esqueleto Muévete como lo hace el esqueleto Rodillas y brazos dobla así Rodillas y brazos dobla así Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Para Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Muévete como lo hace el fantasma Muévete como lo hace el fantasma Menea, menea, bate y bate Menea, menea, bate y bate Vuelta y vuelta, gira y gira Vuelta y vuelta, gira y gira Para Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween ¡Halloween! Con el tiburón bebé, vamos todos a bailar Todos valen Con el tiburón bebé, vamos todos a bailar Todos valen Para Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones Tiburón bebé Fantasma Tiburón Mamá Vampira Vampira Tiburón Papá Esqueleto Tiburón Abuela Momia Momia Tiburón Abuelo Monstruo Monstruo Tururú 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 Tenebroso Tururú Tenebroso Tururú Halloween Tururú Tururú Tiburones La casa tururú Embrujada Tururú Halloween Tururú Aquí vamos Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones No queríamos asustarte Ven con nosotros No, gracias Tenebroso Tururú Tenebroso Tururú Halloween Tururú Tiburones La casa tururú Embrujada Tururú Halloween Tururú Aquí vamos Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones A bailar tururú A bailar tururú Halloween tururú A bailar Se acabó tururú Se acabó tururú Halloween tururú Se acabó Pinkfong Teatro de Cuentos La boda de vampiro Bienvenidos al Club de Monstruos ¡Uha jajajajajajajajajajajajajajajajajaja! Jajajajaja настолько ¡Izquierda! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Oh, es Halloween! ¡Bum! Halloween ya va a llegar y no puedo esperar ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Comeremos muchas dulces! ¡Halloween ya va a llegar y no puedo esperar! ¡Sí! Sí, llegamos al pueblo de Halloween ¡Guau! ¡Qué emoción! Recojamos dulces y vamos a la fiesta también ¡Bum! ¿Qué es esto? No lo sé, lo voy a abrir Llegó el tenebroso Halloween Los invitamos a la boda de Vampiro Habrá deliciosa comida y divertidos bailes Los veremos en la mansión de Vampiro a la medianoche ¡Guau! ¿Deliciosa comida y baile? ¡Guau! ¡Suena muy divertido! ¡Vamos, amigos! ¡Murciélagos! ¡Oh! Pero, ¿dónde queda la mansión de Vampiro? ¡Mmm! No estoy segura ¡Oh! ¡Los vampiros se convierten en murciélagos! ¿Vamos a la cueva donde viven los murciélagos? ¿Qué tal si vamos por la vía principal hacia el castillo? ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos al castillo! ¿Cuál es tu decisión? ¡Vamos al castillo! Tres espantapájaros perdieron sus sombreros y comenzaron a llorar Querida bruja, nuestros sombreros no podemos encontrar ¡Pobrecitos! Pero no pueden venir a la fiesta de Halloween sin sombreros ¡Fuerte, amigos! ¡Es noche de Halloween! ¡No! ¡Devuérdemelo! ¡Ah! ¡Alguien está llorando por allá! ¡Vamos! ¡Espantapájaros! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Preparamos maravillosos sombreros para la fiesta! ¡Pero los cuervos nos los robaron! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡No se preocupen, espantapájaros! ¡Se los encontraremos por ustedes! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡La boda de Vampiro empezará pronto! ¡Vamos rápido al castillo! ¿Qué debemos hacer? ¡Busquemos los sombreros! ¡Vamos al castillo! ¿Cuál es tu decisión? ¡Busquemos los sombreros! Cinco calabazas sentadas en la reja, la primera dijo... ¡La noche está llegando! La segunda dijo... ¡Y las brujas volando! La tercera dijo... ¡No hay preocupación! La cuarta dijo... ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo... ¡Llegó la diversión! ¡Uf! Vino el viento y la luz se fue. Y cinco calabazas rodaron otra vez. Cinco calabazas sentadas en la reja, la primera dijo... ¡La noche está llegando! La segunda dijo... ¡Y las brujas volando! ¡La tercera dijo... ¡No hay preocupación! La cuarta dijo... ¡Corran, corran, corran! La quinta dijo... ¡Llegó la diversión! ¡Llegó el viento y la luz se fue! ¡Y cinco calabazas rodaron otra vez! ¡Guau! ¡Qué bonito sombrero! ¡Espantapájaros! ¡Sus nuevos sombreros se ven muy bien! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Como agradecimiento los llevaremos a la mansión de Vampiro! ¿De veras? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Vamos a casar en la noche de Halloween! ¡Querida novia, novia Vampira! ¡Eres la más linda, mi novia Vampira! ¡Una del Vampiro es Halloween! ¡Te amo, Taki! ¡Una del Vampiro es Halloween! Querido novio, novio Vampira, nos vamos a casar en la noche de Halloween Querido novio, novio Vampira, eres maravilloso, mi novio Vampira! ¡Boda del Vampiro es Halloween! ¡Te amo, Taki! ¡Boda del Vampiro es Halloween! ¡Sí! ¡Felicitaciones, Vampiros! Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? Hoy es Halloween. Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! ¡Ve y trata de encontrarlos! Si lo haces, liberaré a la familia tiburón y te daré una joya. Pero si fallas, quedarás atrapado también. ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón. ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Es este Tiburón Papá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? Si me tocas una vez más, estarás en problemas. ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Alloween-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú. ¡Boo! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es Tiburón Mamá ¡Cocú! ¿Te engañé? ¡Oh! ¡Era un murciélago! Busquemos a Tiburón Mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a Tiburón Mamá ¿Eres Tiburón Mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme Halloween ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! Era un caramelo ¡Ah! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Oh! Pinkfong se convirtió en esqueleto ¿Estás bien, Pinkfong? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinkfong Yo romperé el hechizo ¡Guau! ¡Pinkfong ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Boo! ¡Gracias! 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 Du, 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 abuela ¡Boo! ¡Gracias! Ahora tenemos que encontrar al abuelo Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! Alguien se está moviendo ¿Quién es? ¡Ja! Truco trato ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! Gracias, señor pirata ¿Dónde está el tiburón abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombie detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombie? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo está aquí! ¡Yush! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí ¡Muchas gracias! ¡Halloween tu turu tu turu abuelo! ¡Boo! Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos! ¡Encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Busquemos a tiburón bebé! Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Chicos! ¿Vieron eso? Hay dos tiburones bebés ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas La cola de tiburón bebé es amarilla ¡Ajá! Encontramos al verdadero ¡Mis amigos son los mejores! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Wow! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ja, ja! ¡Pinfon! ¡Amigos, son increíbles! ¡Como les prometí, liberaré a la familia tiburón! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Fung! ¡En YouTube!